La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marterica Alonso de Moreno Valle, realizó la entrega de 200 becas académicas por un monto global de 320 mil pesos para beneficiar a menores trabajadores de 6 a 17 años de los municipios de Puebla, Coetzalán y Tehuacán, enfatizó que con estas acciones erradicarán el trabajo infantil. Hemos reunido un monto global de 320 mil pesos para becas académicas, de los cuales el Sistema Nacional DIF está aportando 180 mil 800 pesos y nosotros como Sistema Estatal DIF estamos contribuyendo con 139 mil 200 pesos. Es así que hoy entregamos 131 apoyos para el municipio de Puebla, 24 para el municipio de Coetzalán. Para Teleformula Puebla Informo, Diana López Díaz.